Maybe you should pull the fucking trigger Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online para el canal En esta ocasión es un vídeo en el que vais a poder dar o regalar coches a amigos De una forma muy rápida y sencilla Y quiero aprovechar, como veis tengo aquí delante de mí una botella de cava Voy a servirme una copa y lo que quiero es hacer un brindis por vosotros Por los suscriptores que tengo que sois los mejores, sois los mejores suscriptores posibles Y aprovecho para pediros cuanto más apoyo mejor Sí que me gustaría que si, como sabéis os lo estoy poniendo últimamente Que si os gusta el vídeo le deis like y si no es así, dislike sin ningún problema Y a ser posible que comentéis dándome vuestras opiniones, ¿de acuerdo? Aprovecho para mandaros un saludo Tanto a Juan Catarelli, como Cuco Mott, Alisbeth Bordón, Cristian, Roth, Millobacho, Saul Armi, Facu Crack y Rarp IT Y dicho esto, enseguida comenzamos con el vídeo Bueno, pues en el vídeo de hoy, como os digo, regalar coches a amigos Lo que tenemos es que tener unas instalaciones que tienen que estar llenas de vehículos Pero en alguna de las plazas, de las siete plazas de aparcamiento Tendríamos que tener un vehículo que queramos perder ¿De acuerdo? Da igual que sea un vehículo, un RH8 Que sea un vehículo de la calle, que sea un afagio Pero tened en cuenta que el vehículo lo vais a perder Yo como veis estoy haciéndolo en sala por invitación ¿De acuerdo? En los que están mi amigo Rulo, mi amigo Wifly Andaluz Luis, al que le mando un saludo también Kofu, que aparecía como ratita777 Y Fran, ¿de acuerdo? Entonces mando un saludo a todos Fran, el enmayado, que lo conoceréis también, que tiene su canal Mando un saludo a todos Y como veis, una vez dicho esto Estamos a pie de las instalaciones Vamos a coger un vehículo de la calle Y nos vamos a ir hasta el punto amarillo de acceso a las instalaciones Una vez estemos allí, o incluso antes de acercarnos Lo que vamos a hacer es paramos el coche Pulsamos botón PS En la carátula del juego Cruceta hacia abajo ¿De acuerdo? Y nos vamos a bajar hasta encontrar la selección de actividades En actividades esperaremos a que carguen Y vamos a seleccionar una Yo esta misma que ha comprado un vehículo ¿De acuerdo? Y nos vamos a colocar abajo del todo Donde pone entrar a GTA Online Lo único que tenéis que confirmar es que ponga GTA Online Si pusiera GTA 5 no nos serviría Entonces que ponga GTA Online Una vez hecho esto Nos vamos a donde pone instalaciones llenas Damos a la X para aceptar entrar en las instalaciones E inmediatamente, doble botón PS Y nos vamos a quedar Vamos a entrar en la actividad Y nos vamos a quedar en esta alerta ¿De acuerdo? En esta alerta tendremos que tener aumentado el volumen Tanto de los auriculares como del televisor ¿Por dónde lo escuchéis? Porque estaremos escuchando el sonido Del ascensor de las instalaciones que están bajando A los 5 o 6 segundos hará un plom Como que ha llegado a su tope Pero de fondo se seguirá escuchando Vale, tenéis que esperar entre 25, 30 a 35 segundos máximos A que este sonido acabe del todo Y una vez ha dejado totalmente de sonar el ascensor Pulsaremos círculo ¿De acuerdo? Para salir de esta alerta Si lo hemos hecho bien En el momento en que pulsemos el círculo Nos va a dar este pantallazo Como veis una forma bugueada Parece que caemos al vacío Pero estamos en la carretera que hay al pie de las instalaciones Pues una vez aquí vamos a hacer exactamente lo mismo Vamos a robar cualquier vehículo de la calle Para volver a las instalaciones Y ahora sí, es importante que con este vehículo Accedamos a las instalaciones Por la parte contraria a la que está el punto de acceso Y por un costado Lo vais a ver ahora que os lo voy a demostrar Entonces, robamos el vehículo de la calle Como hemos dicho Nos vamos hacia nuestras instalaciones Y vamos a ir por un costado Yo lo hago aquí por el costado derecho Y nos vamos a quedar en esta zona ¿Vale? Como veis voy a entrar por ese pico de ahí La parte contraria a las instalaciones Y en una de sus curvas Si os fijáis en este momento Yo no tengo cócteles molotov Que nos van a hacer falta Entonces, para conseguirlos Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a abrir el móvil ¿De acuerdo? Vamos a llamar a nuestra agenda Vaya, he llamado a donde no debía No es al mecánico ¿Vale? Y vamos a llamar a Merriweather Una vez hemos llamado a Merriweather Lo que vamos a hacer es solicitarle una munición ¿Vale? Voy a cancelar esto Perdonadme Que por error he llamado al mecánico En lugar de a Merriweather Vale, entonces llamamos Ahora sí A Merriweather Y nos saldrá un panel en la parte izquierda Y le vamos a aceptar X directamente Que es entrega de munición Le vamos a dar a la X Y ahora, si estáis escuchando el juego Se escucha como una avioneta Que va a pasar por encima de nosotros Y nos va a lanzar con un paracaídas Una caja de munición Normalmente cuando cae al suelo Se rompe solo directamente No obstante, si no se ha roto Lo único que tendréis que hacer Es sacar un arma y dispararle Pegarle un disparo ¿Vale? En este caso, como veis, se ha roto Vale Y al cogerlo Si os habéis fijado Me da un más 3 y un más 200 El más 3 Son 3 cócteles Molotov Entonces, con el cuadrado Vamos a ir cambiando las armas Hasta encontrar ese cóctel Molotov Ahí lo tenemos ¿Vale? Y una vez que lo tenemos Con L1 Vamos a seleccionar en la zona de los bordes De las instalaciones Y vamos a lanzar los 3 Uno un poco más allá Otro un poco más acá Y vamos a acercar el coche Por esta zona de aquí Ahí Hasta que nos salten las instalaciones llenas Contaremos entre 5 y 6 segundos Si tenéis el audio del juego Habrá un momento en que suene PLOF Que es que el coche ya se ha destruido Y aquí pulsamos Triángulo Para bajarnos del coche E inmediatamente Panel táctil Y buscamos la opción de suicidarnos Una vez hemos hecho esto Reaparecemos Muy cerquita Las instalaciones A pie Y ahora ya sí Lo único que tendríamos que hacer Es coger el vehículo Que queremos Que nos vayan a regalar ¿De acuerdo? Subirnos a él Acercarnos al punto amarillo De las instalaciones ¿De acuerdo? Y nada más que aparezcamos Nos saltará la alerta Y yo lo hago ya Directamente dándole XXXX Yo me subo Y aquí XXXX Ahí ha aceptado Y ya estamos metiendo El vehículo En nuestras instalaciones Chicos Es así de fácil Así de sencillo Sé que a la hora Que os lo estoy contando Probablemente os parezcan Varios pasos Pero de verdad Creedme Ver el vídeo Un par de veces Completo ¿De acuerdo? Y lo vais a hacer A la primera Es muy muy sencillo De realizar Yo aquí Lo he alargado Si os fijáis El vídeo dura 8 minutos Teniendo en cuenta La presentación El final del vídeo Y que me enrollo Un poco más Para poder explicaroslo todo Porque yo Esos cócteles Molotov De Murray Weather Por ejemplo Pues ya los podría tener Ya podría tener Preparada la actividad Es decir Lo podría haber hecho En menos de 5 minutos Entonces voy a aprovechar Para mostraros el coche Porque el coche Es un Comet Safari Pero como veis Con las ruedas modeadas Matrícula de Nordjackton Todos los logotipos De Rockstar Como todos estos vehículos Que estoy guardando ahora En las instalaciones Y sabía que os iba a gustar Entonces hasta aquí El vídeo de hoy Y que como sabéis Espero que os haya gustado mucho Porque como sabéis chicos Esto lo hago siempre Para vosotros jugadores Un fuerte abrazo familia ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!